Vamos a ver, vamos a hacer el mismo problema de antes, pero vamos a cambiar porque antes sacábamos una bola y la volvíamos a meter mirábamos el color y la metíamos otra vez entonces los sucesos eran independientes pero ahora, si saco la bola y la dejo fuera ya la una, cuando voy a sacar la segunda bola, no está igual que estaba al principio depende de lo que me salga al principio me explico yo al principio tengo dos bolas azules y tres rojas entonces ¿cuál es la prueba de que salga azul? dos de cinco y de que salga roja, tres de cinco pero no la vuelvo a meter entonces la una ya me queda distinta si saco un azul en la primera me queda un azul y tres rojas ¿vale? y si saco una roja primera me quedan dos azules y dos rojas ¿ok? entonces al sacar la segunda las probabilidades no son iguales depende de lo que saque en la primera si en la primera saco un azul la probabilidad de sacar un azul en la segunda es uno de cuatro porque queda un azul nada más y de que salga roja es tres de cuatro ¿lo veis o no? ¿lo veis? y ahora si saco roja la primera la probabilidad de que salga azul en la segunda me siguen quedando dos bolas azules pero ya solo hay cuatro bolas de que salga roja me quedan dos bolas rojas de cuatro que hay en total entonces la probabilidad de que salga azul y azul ya no es igual que antes ahora es dos quintos por un cuarto de que me salga la primera azul y la segunda roja azul y roja dos quintos por tres cuartos de que me salga roja y azul tres quintos por dos cuartos y que me salga roja y roja tres quintos por dos cuartos que no os equivoquéis que la suma va a seguir dando veinte o sea la suma de todo es uno pero los números cambian esto lo podría simplificar pero no lo estoy simplificando para que veáis que la suma es veinte entonces si me pregunta la probabilidad de que las dos sean rojas o sea que salga roja en la primera y roja en la segunda sería esta rama tres quintos por dos cuartos seis veinteados luego si quiero lo simplifico tres décimos de que salga azul en la primera y azul en la segunda es decir dos azules es dos quintos por un cuarto que es esto dos quintos por un cuarto que son dos veinteavos que es un décimo y de que me salga azul y roja me puede salir o azules en la primera y roja en la segunda por aquí seis veinteavos o roja en la primera y azul en la segunda lo que os he dicho si son ramas distintas se suman las dos queda doce veinteavos que es tres quintos y y y y y